El seleccionador nacional, Ladislao Kubala, en dejar en la banda a Dani y dar entrada a Juanito en el once inicial. No solamente del campeonato de Europa de selecciones nacionales 1980, Zabande Reike. El extremo derecha situado como delantero centro. Fija a Zamora como uno de los mejores jugadores de Europa en su puesto. Juanito. A Zensi, Zamora. Llegó el pase de Miguelis sobre Mielekamp. Con bastante rapidez en el borde del área española, sobre todo con desplazamientos larguísimos de balón. Van Moer. Adiós Coles. Van Moer. Erró el pase. Está Trustegui con Mielekamp. A Zensi. Zamora. Juanito a la izquierda, que es el que recibe ya. Entró por atrás Van Moer. Falta clara contra el portal de Paz. A Zensi no logró cortar con eficiencia. Atención. Coleman y Migueli. Continúa Juanito. Con Zamora en punta, se atreve a seguir en el lado izquierdo, en el centro del campo. Ahí le ve, en la parte superior izquierda de la imagen, aún está Coquet. Y Gerrits va a mover. Y Van Terels ha fallado. Pero continúa aún el balón en poder de los... Van Moer. Y colocando siempre la pelota, casi casi a los pies del hombre desmarcado. Vean la punta de lo importante. Y ahora contra el equipo de España, es la segunda vez que lo han efectuado. O sea, el otro sí que quedó en posición del hombre para contrarrestarla. Migueli. Y Pilekamp. Coleman van a mover. Van Moer. Continúa Van Moer. Ha cortado ahora Saura. Coleman. Van Moer, atención. Encontraba lejísimos. Van Moer. La pelota Coleman. Van Moer, Coleman. Van Moer. En el momento, la facilidad con que los belgas se colocaban cerca del área de castigo. Van Moer. Van Moer. De nuevo, señoras y señores. Van Moer. El libro de Mez. Van de Moer. Continúa Van Moer. Y Zamora. Van Moer. 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 bien difícil esta es la verdad también saltó pero no llegó a topar la pelota la trupe apoyando a gordillo bélgica 12 con bandera y que sobre coleman con el sencillo apoyo también a la izquierda aquí un poco más adelantado a truce seguí para un minuto y medio para que termine la primera parte la arconada balancear van moher este saque de esquina el amor asfalta contra españa el van moher con el file camp cordillo la enfrente tiene a gerrit del bosque gordillo no pudo marcar era el minuto van moher coleman van moher el bosque ahora por muy poco la falta y ahora llega se lleva la pelota de arriba incluso a van moher saura sobre van moher coleman a tomarle la horma al rubio extremo belga anulándole prácticamente y la taquilla en total 83 millones de liras lo que debe representar más o menos de los nueve millones de pesetas cuando se pudo producir perfectamente el desempate favorable a españa van moher coleman con el tendido como siempre va a mover a col al exterior van van de ver a coleman van moher y jarret el juego ha decaído algo en realidad una y otra vez esta táctica de la pura de juego en esta oportunidad Juanito arrancó desde atrás en el momento en que se encontraba en buena posición para rechazar y arco nada no salió sino que y segundos después del error del señor corber el segundo tanto para verificar ahí está el autor del segundo gol col a despejado del bosque van de reyken van moher sobre jerry al cruce alezaco al cruce alezaco el veterano van moher con 35 años y cumpliendo aún en buena posición satruste y más a la derecha aún Juanito contraataque ahora de los belgas frustrado por alezaco Gordillo Gordillo Van Moher y Kini entrando por el lado ha sido una lástima Kini ha tenido dos oportunidades Mev Van Moher Goleman Van Moher solamente dos atacantes belgas y cuatro defensores para España al estaco Van Moher esperando que lleguen tres puertos delante como saque de esquina del persaque de banda perdón probablemente al veterano van moher que está ya algo cansado efectivamente el número ocho se retira y entra como no 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 no